Secretaria, ya pasó la votación, por favor, ya perdieron la votación. A ver, tranquilo, regidor, estoy regresando a los que no faltaron su voto. No votó el regidor Otón y no votó el regidor Espidio. Estoy pidiéndole a él su votación. El regidor Espidio. Bien. Con doce votos en contra y once a favor, se elimina. Ya saben, por aquí, once, no pasó. Once a favor, once, cuéntame y once a favor. Bien, podemos continuar con la reserva, presidenta.